...lo cierto es que en televisión parece mucho más sencillo... ...y también parecen las raquetas más pequeñas... ...segundo día aquí en el Open Bank Sabadell, empezamos... ...ya ha empezado el Open Bank Sabadell... ...claro, llevamos dos días y la noticia está aquí, ¿vamos a conocerla? ¿Cómo ves el torneo? ...con los ojos... ...de momento... ...a ver si aguanta, ¿no? ¿Quién crees que va a ganar? ...pues el que gane... ...que gane Colombia, que viene a jugar un colombiano y vengo a verlo yo... ...ah, muy bien, ¿cómo se llama el colombiano? Robert Falak ¿Cómo ves el cuadro? ¿Qué cuadro? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y alguno que te gustaría que ganara? Cualquier español que no fuera nada ¿Por variar? Sí, por variar, pero que sea un español ...el señor Las cosas están claras, pero no del todo, creo... ...mucho mejor ...porque el tenis solo tiene un color, ¿sabéis cuál, no? Amarillo Verde Verde Ahora mismo sería de color marrón, ¿no? Tierra batida Segurísimo De color... ...terra ...terra batuda No lo sé Pues amarillo, ¿no? Verde Marrón, por la pista Verde Amarillo, por la pelota Azul, por el banchabadell ¡Muy bien! El tenis es azul Azul, evidentemente Azul 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 ¿Azul? ¡Hostia! No había cabido Una queja, tenemos una queja Es un coñazo tanta vuelta No ha mejorado nada de un año para otro A nivel, a nivel Barcelona Siempre hay problemas para todo A nivel Barcelona No, a nivel Barcelona siempre todo es un problema A nivel Barcelona, ¿eh? Siempre están, no, siempre No por aquí, no por allá A nivel Barcelona Ya lo ven A nivel Barcelona está la cosa muy difícil, muy difícil Y desde luego lo más importante aquí en el Torneo del Godó Son sus partidos Por eso tenemos con nosotros A un experto que nos va a contar Cómo ha ido el día Hola Alejandro Muy buenas Marcos Cuéntame, ¿cómo va? ¿Cómo ha ido el día de hoy? Bien, la verdad es que hemos tenido una jornada bastante buena Con los partidos de Menéndez, Goffin Ha estado bien el partido de Farah Y la verdad es que bastante bien ¿Tú juegas a tenis, Alejandro? Sí, lo practico así, profesionalmente no Profesionalmente no Pero bueno, se te reconocería Porque aquí te has dejado el... Bueno, Alejandro, muchísimas gracias A ti Mañana te esperamos para que nos cuentes también Un poquito cómo ha ido el día Perfecto Y acabamos el reportaje en el lugar donde más nos gusta estar En la pista central Aquí con unas amigas compartiendo este gran segundo día ¿Verdad? Sí, disfrutando un poquito y viendo el partido Sí, viendo un poquito de tenis que no está mal Como vuestras cervecitas, ¿verdad? Exacto Pues ya lo saben, aquí nos vemos mañana, segundo día Gracias Gracias Bueno, Nadal, que tenga suerte y gane Gracias 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 Gracias